Bueno gente, como dice en el título vamos a enseñar como poner el mod de las radios en el Eurotrack Simulator 2 y las cuales funcionan también en el Tracker CMP Entonces nos vamos al Discord, que el Discord estará en el link de la descripción de este video Le damos click aquí al Mediafire Para ver este canal y varios canales que están aquí tienen que verificarse Lo cual va a estar aquí y tienen que mandar una foto de que están suscritos al canal Eso es todo para la verificación y luego uno de nuestros soportes va a asignar el rol Hagamos el link, le damos aquí a download, en mi caso yo ya lo descargué En este caso aquí tenemos la ruta del juego, que más que la ruta del juego es donde tenemos que pegar este archivo Entonces lo solo le vamos a dar en documentos, en este caso, abrimos documentos, Eurotrack Simulator 2 Y el archivo que tenemos acá que se llama live-streams.see Lo tiramos aquí y lo reemplazamos Una vez teniendo esto, abre su juego de forma normal En mi caso lo voy a abrir desde aquí Uy, se está demorando Entonces, en mi caso voy a abrir un perfil Y aquí voy a abrir un perfil Estas radios pueden que tengan algún delay o regreso dentro de los minutos entre la vida real y el juego Entonces, en nuestro caso le damos a la r o a la radio, en este caso Y aquí las tienen Las pueden ordenar por género En mi caso la voy a ordenar Voy a salir de aquí para que se ordenen de nuevo, autorradio Y ahí están A ver, vamos a... ya está Ah, yo tengo el volumen No lo tengo con volumen, juraría Eh, 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 eh Volumen de la música, volumen de... ¿Qué hace acá sin tarango? Sí, pues, mi hermano es profesor, pues Sí, oiga, eh... ¡El último tema! No, no todas las radios están funcionando Porque a veces los links que caen y todo el tema Pero están las principales radios Y rituales de mesa negra La nueva Alicina fue con la suerte que podría ser Lo juegan estos tres equipos Ahí en los casos de que ustedes tengan varios que... Eh, ehm, que no funcionen Le pueden dar aquí eliminar del... Del favorito Y luego cuando se ordenen Ya no va a estar la radio Y entonces mi casa de origen había, no sé Ahora vamos a salir y nos vamos a ir al... Al... Al Tracker SMP El cual en mi caso yo lo hablo desde Truckbox Porque cuento kilómetros ¡Gracias! Iniciamos sesión de forma normal y haremos el perfil en el cual queramos jugar. En mi caso ahora nos vamos a conectar al servidor, que en este caso es simulación 1, que la gran mayoría de personas juega actualmente. Como ven aquí estamos en el Revers, y ahora vamos a abrir una radio. Como ven aquí están las radios. Y así nos tienen que ocupar RAM de su PC abriendo Chrome, tirando protocolo abierto, y tienen la radio. Bueno, eso es todo por el video, espero les haya gustado y les vaya a servir, y que lo disfruten.